hola gente como están hoy día quiero hablarles un poco acerca de cómo invertir en chile y las distintas opciones que ustedes quieran y que pueden tomar para tomar un pequeño capital vamos a enfocarnos siempre en el pequeño capital porque voy a asumir que no todas las personas tienen como gran capital para poder ir alocando en distintas partes así que vamos a partir chico y ojalá que esos conceptos se puedan ir aplicando a lo más grande para las personas que ya tienen un monto mayor vamos a comenzar con tres métodos que son los principales que creo que les puede servir para invertir y el primero sería invertir en acciones el segundo sería invertir en autos automóviles y el tercero sería en negocios ya el primero yo hice un partido haciendo un vídeo de qué es una acción así que se los voy a dejar acá va a estar en la descripción abajo lo pueden revisar que es una acción y básicamente para dejárselos resumidos una acción es una parte de una empresa que ustedes pueden comprar directamente ok ustedes la pueden comprar por internet lo pueden comprar con una llamada telefónica hacia un corredor de acciones que por ejemplo se como la red enviar ustedes pueden llamar y decir hola quiero comprar 20 acciones de esto y le va a salir esto y esta es la comisión que nosotros cobramos ya así funciona en el caso de como la llamada telefónica es como lo más antiguo lo más nuevo están haciendo están siendo plataformas ya plataformas como el toro por ejemplo ese tipo de plataformas te dejan invertir en acciones pero usualmente son internacionales por ejemplo de toro tiene divisas el cambio entre estados unidos y australia por ejemplo eso es una divisa que tú puedes ir viendo un gráfico que se va moviendo también tiene bitcoin tienen sp500 que es un índice que al final engloba las 500 empresas más grandes de estados unidos bajo una cierta determinación la segmenta y es la primera parte de acción me quiero referir que quería yo invertir en acciones me pongo a estudiar primero que una acción ok está hay dos tipos de como inversores de acciones que uno haga es el value investing o inversores de valor le pueden decir como fundamentales no sé cómo ustedes lo hayan conocido y el otro es el al final el más analítico el de los gráficos ya acá por un lado está el que me dice ya esta empresa vale esto porque tiene camiones tiene infraestructura tiene la marca y todo esto o sea que una parte de esto no se imagina de 100 acciones una parte esto tiene que costar 10 millones de pesos ya así que yo espero al punto donde esa acción esté más baja y la compro y espero que espero 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 porque pienso que va a subir así que que sube que sube y sube y la puedo dejar en largo plazo por ejemplo qué pasa si es que tú estuviste en amazon amazon partió acá abajo muy 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 barato y se fue subiendo para arriba y eso fue invirtiendo en acciones los que invirtieron esa acción de amazon se hicieron mucha mucha plata ya así que es el lado de las acciones para eso no necesitas grandes cantidades de dinero o sea se puede hacer de manera barata la primera acción no sé puedes comprar acciones con 50 mil pesos con 100 mil pesos con 200 mil pesos y que sáquense eso a la cabeza un poco de que es caro invertir en acciones eso no es así tienen acceso para todos ya así que por un lado tenemos podemos invertir en acciones estas acciones también cuando uno las compra dan dividendos ya que viviendos es que te pagan por ser un propietario de esta acción la segunda parte es lo de los automóviles si es que tú eres una persona que conoce muchos automóviles ya yo conozco varias personas que tienen los automóviles estudiados y tal cuestión los que se están metiendo chileauto.cl que es el portal como más grande de venta automóviles en chile pueden ver que puedes comprar autos literalmente como hay oportunidades donde los puedes comprar más baratos de su precio porque no sé la gente oye lo vendo por un apuro necesito irme de chile pam lo compras lo puedes comprar no sé imagínate un una por ranger ya te puede estar 7 millones usadas por ejemplo de algún año imagínate la encuentras a 6 millones la compras y la puedes vender a 7 millones así que puedes invertir en autos cuando ya tienes como ese rango de plata desde como 4 a 10 20 millones ahí puedes sacarle como puedes sacarle más jugo a tu dinero flipiando como se dice como en eeuu flipping autos que hay que comprar uno barato o sea comprarlo barato y venderlo normal no es como comprar barato y vender caro sino que compras barato y vendes normal ya así que es el segundo tenemos acciones por este lado automóviles por acá ya después pasamos a lo tercero que son negocios y es igual al final se entrelaza un poco con las acciones porque como uno invierte un negocio a través de acciones pero también hay otras formas de invertir en un negocio por ejemplo tienes tú un amigo que tiene una pizzería y está ganando 800 mil pesos mensuales de la pizzería y necesita tales cosas para que la cuestión se agrande un poco y le falta capital para eso ya tú le puedes ir a ofrecer a ese tipo de personas como hey yo he visto tu restaurant sé que tú estás trabajando todo el día en esto confío en tu experiencia veo y noto que tienes como las habilidades necesarias y veo los números que se como ya digo esto vendiste el primer mes esto vendiste segundo me estos son tus clientes así que ya yo confío en esta decisión y voy a aportarte con 45 10 millones de pesos para que tú haga esta ampliación de cocina y que puedas vender más y ahí tú me das un porcentaje de las utilidades ok o porcentaje de la empresa también pues así que es al final la tercera forma que esta parte va acá un poco más informal pero también la pueden hacer mediante las acciones que está cuando un negocio ya es demasiado grande por ejemplo falabella tú puedes comprar de acciones de lo que tú quieres al final ya pero antes de eso cuando las empresas son más chicas y no tienen su ipo que su ipo al final es como cuando se abren a la bolsa y eso usualmente lo hacen las empresas más grandes no es como que cualquier empresa chica lo haga porque al final no se justifica y eso son los tres métodos gente ojalá que les sirva comenten en el vídeo si es que les fue útil y si es que no si es que tienen alguna otra idea y quieren que compartirla aquí con toda la gente de el emprendimiento están totalmente invitados a hacerlo así que vamos a los comentarios vamos allá a debatir cuáles son las mejores formas porque al final de eso ustedes van a sacar los mejores resultados que estén muy bien nos vemos chau